¡Bienvenidos al gran concierto de Pelayo! ¡El show más esperado de todos los tiempos! ¡Pelayo baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock! Un saltito y un pasito, despacito y acelero, una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo. No paro de dar vueltas y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés. Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos, todos a dar saltos. Pelayo baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll. ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock! ¡Bien! 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 Ahora todos congelados y como pingüinos damos pasos a los lados. Mira cómo bailo, inténtalo, es muy divertido, hazlo como yo. Y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés. Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos, todos a dar saltos. Pelayo baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll. Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. Baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock